Música Mi nombre es Pablo Capel Dorado y actualmente soy el director general del grupo Economist and Juris que es un holding de empresas de servicios jurídicos legales que nació en el año 1992 momento en el que se crea una cabecera, Economist and Juris, un medio de comunicación que le da nombre al conjunto del grupo Yo cursé la Universidad de Granada a la doble licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas una vez terminé los estudios universitarios vine a Madrid en 2016 después de un periodo de Erasmus en Polonia y aquí en Madrid empecé trabajando como abogado en varias empresas hasta que me decidí por este gran grupo que siempre confío en mí y el reto primero de dirigir un medio de comunicación, Economist and Juris para luego a partir de enero de 2023 convertirme en el director general del conjunto de la estructura ¿Qué me hizo decirme por este camino laboral? Es una buena pregunta porque a priori el mundo de la comunicación está algo distanciado del derecho o de la ciencia política pero es cierto que en mi caso desde el primer día que aterricé en la facultad allá por 2009 tuve mucho interés, una cierta inclinación por las publicaciones comencé a escribir en el periódico de la facultad de Ciencias Políticas y más tarde en 2011 me presenté junto con otros compañeros y hoy también amigos de mi promoción a un concurso de Junior Empresa de la Universidad de Granada que también tenía que ver con los medios de comunicación como siempre tuve presente esa pulsión o interés al fenómeno de la prensa cuando surgió esta oportunidad en Madrid no me lo pensé e intenté en la medida de lo posible aprovechar esa oportunidad recuerdo de mi etapa universitaria con especial cariño los debates y discusiones que teníamos entre los compañeros de promoción sobre cuestiones jurídicas y políticas además de una gran formación se creó un marco de sana disputa que creo que nos ha hecho personas tolerantes dadas a la reflexión y preparadas para la crítica como anécdota recuerdo que el primer día de docencia en Fundamento de Ciencia Política con Javier Jordán enamorado al que considero un gran profesor nos preguntaron a todos los alumnos que a qué nos queríamos dedicar casi todos contestamos que queríamos ser políticos teníamos 18 o 19 años y es curioso porque a día de hoy creo que existe un descontexto generalizado por ejercer esta actividad a la política que en teoría debería ser la más noble y aspiracional para cualquier ser humano eso también nos tiene que invitar un poco a la reflexión de qué está sucediendo quizá también nosotros en la medida de lo posible que tenemos una formación que en teoría y esto siempre hay que ponerlo dentro dicho nos prepara para entender esa cuestión la política bueno pues ejercitar y reflexionar acerca del por qué nadie se quiere dedicar a ello o por qué incluso puede ser motivo de carnio por así decirlo en cuanto a mi asignatura favorita bueno pues mi asignatura favorita siempre tuvieron alguna conexión con el pensamiento abstracto filosofía del derecho, teoría del derecho, derechos humanos, teoría política o teoría del estado son asignaturas que disfruté mucho por cierto el pensamiento abstracto aunque a priori parezca muy alejado de una actividad como la gestión de una empresa es esencial para llevar a cabo labores de gestión por entender nuestro comportamiento, por conocer las pulsiones que los demás o por saber en mayor o menor medida a dónde se dirige nuestro acto y cuál es el sentido último de esto en cuarto de carrera hablando de asignaturas que me costaron algo más de trabajo o directamente que me costaron trabajo en cuarto de carrera me tuve que someter a una cirugía y no pude asistir a clase durante el primer cuatrimestre esto hizo que tuviera que adherirme a la modalidad no presencial en algunas asignaturas y en ese momento recuerdo que me costó especial trabajo la contabilidad del sector público mi consejo si tengo la capacidad para ello es que absorban todo el conocimiento que le proporciona la universidad de Granada que no tengan miedo a la discusión y al debate que interaccionen con los profesores y que incluso se atrevan a proponer teorías y modelos de pensamiento alternativo y en la medida de lo posible que cultiven intereses que no estén estrechamente ligados con las materias que proporciona la ordenación docente en mi caso siempre tuve una clara inclinación por la literatura y esto ha sido algo que aunque en su momento no me diera ningún fruto aunque sí me dio un fruto en cuanto al gozo personal y a la satisfacción ahora sí me resulta esencial en mi desarrollo como profesional El programa Alumni es una apuesta fantástica por parte de la Universidad de Granada que permite darle visibilidad a las trayectorias profesionales de los alumnos de una gran universidad porque considero que es una gran universidad es muy importante que se valore el talento y el nivel de formación que se imparte en Granada porque la ciudad y la institución se merecen una gran reputación que por supuesto ha de ser comunicada y conocida